Nos trasladamos hasta el Coliseo Santa Rosita en Santa Cruz porque miren, hay filas, la gente quiere vacunarse contra el coronavirus. Carlos Ligerón con el informe. Precisamente son las personas que tienen algún síntoma de COVID que han llegado hasta el Coliseo Santa Rosita para realizarse las respectivas pruebas. Quiero mostrarles la gran cantidad de personas que han llegado hasta este lugar, ya han avanzado prácticamente porque hay bastantes funcionarios de la alcaldía que están realizando, primero tomándole los datos en este lugar, si me acompañan las imágenes, en este lugar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que están tomando los datos para posteriormente ingresar hacia este otro lugar, donde podemos observar que están esperando ya para que sean justamente atendidos y se les realicen las pruebas correspondientes. ¿Qué datos se les toma en este lugar? Primero, tienen que llegar las personas con fotocopia de carnet, su carnet original, y ya ahí van tomándole los datos de qué síntomas presentan para que posteriormente se les hagan las pruebas correspondientes. Las autoridades han llamado a la población a que vengan hasta estos puntos donde se están realizando las pruebas, tanto en los centros de salud como en los diferentes coliseos municipales. Esto para evitar la propagación de este virus ya que nuevamente ha vuelto al país, se podría decir. Vemos la gran cantidad de personas y todos ellos están utilizando barbijo, que es una de las recomendaciones por parte de las autoridades. Vamos a hablar con una de las encargadas que en este momento se encuentra en este lugar. Buenas tardes. Bueno, se están realizando las pruebas COVID a las diferentes personas que llegan. Sí, muy buenas tardes. Estamos realizando las pruebas. Ya también estamos entregando tratamiento para las aquellas personas que salen positivos. ¿Se conoce cuántas personas salieron positivos de las pruebas que se han realizado esta mañana? Ahorita por lo menos unas 77, más o menos. ¿Dado positivo? Exactamente, más o menos estamos haciendo ya, 1294 pruebas. Es una cifra alarmante porque en media mañana son alrededor de 70 personas que han dado positivo a la prueba COVID en este punto. Perfecto, Carlos. Estamos viendo gran cantidad de personas. Es que los casos están en aumento y como usted escuchaba, se requiere seguir un protocolo y sobre todo tomar algunas medidas. Si usted dio positivo, aislarse, no tener contacto con la familia para evitar que se propague y la vacunación que es tan importante, sobre todo para los niños, por ejemplo, los estudiantes que ya van a retornar a los colegios, a las escuelas. Tener esta vacunación, esta inmunización ayudaría muchísimo. Gracias, Carlos, desde Santa Cruz. ¿Qué está pasando en el mundo, en Estados Unidos? Concretamente te voy a contar esto, Denise, porque... A ver, han comenzado a imponer nuevamente el uso de la mascarilla y a limitar las visitas debido a un incremento en los casos de gripes, del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias después de las vacaciones. Nueva York, Los Ángeles y Massachusetts figuran entre las ciudades donde estas medidas se han vuelto instauradas en centros médicos. Los expertos anticipan que aunque la temporada no sería tan letal como otras recientes, se podrían registrar centenares de miles de hospitalizaciones y también muchas muertes a nivel nacional, si es que no se toman las medidas de contención necesarias. Y de Estados Unidos, escucha, vámonos hasta España, porque allí la comunidad valenciana está haciendo obligatorio el uso de la mascarilla en centros hospitalarios y de salud debido al aumento de casos de gripe, COVID y otros virus respiratorios. El objetivo es prevenir más casos ante el aumento de infecciones por virus respiratorios. La disposición ha sido emitida a través de un comunicado oficial a todos los centros hospitalarios. Bueno, todo indica que parece que vamos a retornar nomás al uso de la mascarilla. Sí, a las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Porque ahora esta variante JN1 que tiene otros síntomas, que en realidad es roquera, diarrea, la tos, la tos, la tos. Yo siento como que es una, no sé si era una mezcla, de la primera variante que nos afectó, ¿te acuerdas? Con diarrea. Venía con diarrea. Con diarrea, exactamente. Con diarrea otra vez. Ahora viene otra vez. Creo que es importante tomar las previsiones del caso, porque uno camina por las calles, ve a gente estornudando, gente tosiendo, y lo mejor es nomás utilizar el barbijo. Más las personas vulnerables de la tercera edad, los niños. Entonces, ¿ustedes sí están de acuerdo? Sí. Que vuelvan los barbijos, no solo a los hospitales. No me gusta la idea porque ya me acostumbran a quedarme en el barbijo. Claro, porque nosotros tenemos el problema de la sinusitis. Claro, y asma y todo, y demás, pero hay que cuidarse y cuidar a la familia, ¿no? A ver, veamos qué dice la gente si está de acuerdo o no en que retorne los barbijos a nuestra cotidianidad. Cacerita, cuidándose siempre contra el COVID, ¿no? Pero sí. ¿Y usted ha visto que los que le compran los alimentos se están protegiendo? Algunos no, algunos no, algunos yo siempre estoy con mi barbijo. Ah, lo tengo aquí, hermano, porque le entré a un este y yo soy médico naturista. Conozco la norma. No me he enfermado, hermano, yo tengo el remedio. Estamos en pleno corazón de la ciudad de La Paz, calle Potosí. Vamos a conversar con algunas personas para ver qué opinan sobre el barbijo, ya que estamos viendo en las calles que poca gente se está cuidando contra el COVID. El remedio, hermano, es hervir, hacer un mate de guayaba, matico, limón y canela. Y un poquito de miel, ¿por qué? Porque la miel es intralérgica. ¿Ustedes ayuda? Eso también ayuda, Pedro, ¿no? Esto ayuda, sí. Sí, cuando estamos en lugares donde no hay escorrimiento de aire. ¿Hijo siempre o solo porque han subido los casos? Porque han subido los casos. Hay que cuidarse, ¿no? Sí, bastante. ¿Han visto que la gente se está cuidando o no? Poco, poco se está cuidando. Ay, han dicho que ya se podía estar. Pero están subiendo otra vez los casos, no está de más, no usan. No sabía, no sabía, pero qué bueno que me lo diga. Me tengo que comprar. ¿Barbijo y alcohol? Claro que sí. ¿Ya no usas barbijo? ¿Qué es eso? Sí, ahora estoy saliendo apurada, pero me olvidé de estar en la oficina. Hay que cuidárselo. Sí, sí, es importante que nos cuidemos. Fue un descuido. Claro que sí, evitando que mi hijo se enferme. ¿Usted también es importante? Sí, la verdad. Evitar más que todo, bueno, el COVID y también otras enfermedades más que el resfrío. Y no quiero que mi hijo regrese a clases resfriado, ¿no? Todos los niños que usen barbijo para que no se enfermen para nada. No, 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 no Gracias por ver el video.